Cuando miro las verdes montañas que hay en mi terruin yo me siento feliz Y doy gracias al Dios infinito por haber nacido en este país Donde siempre la brisa de playa y el sol calibrino me sonrían a mí Y en las noches cuando yo me duermo entre cada sueño me encanta el coquín Puerto, Puerto Rico, mi Puerto Rico, Isla del Encanto Mi Puerto Rico, ay yo te quiero tan solo Mi Puerto Rico, mi Puerto Rico, mi Puerto Rico, mi compadre Jalaría gozando aquí con Victoria Zanabria y Mani Manuel Borinca en tierra bendita, pedazo del corazón eres tú mi inspiración, eres tú la más bonita Mientras Dios me lo permita, mis cantares te dedico, tú eres mi terruin yo chico Un jardín de primavera, yo te adoro hasta que muera, mi querido Puerto Rico, mi querido Puerto Rico Mi Puerto Rico, te escucho mi canto Mi Puerto Rico, ay yo te quiero tanto Mi Puerto Rico, Isla del Encanto Mi Puerto Rico, Islita donde nací Tú sabes cuánto te quiero y aunque viaje el mundo entero yo siempre regreso a ti Eres todo papi, eres todo papi, contigo me identifico y al mundo le comunico Eres tú por quien yo canto, o mislita del encanto, mi querido Puerto Rico Mi querido Puerto Rico Mi Puerto Rico, te escucho mi canto Mi Puerto Rico, Isla del Encanto Mi Puerto Rico, ay yo te quiero tanto Mi Puerto Rico, mi lindo Puerto Rico Mi querido Puerto Rico Mi 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 Puerto Rico Gracias.